Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, flipando con que ahora Pablo Iglesias se refiera a Carles Puigdemont como un exiliado por sus ideas políticas. Pues entonces el Rubius será un exiliado por sus ideas económicas, ¿no? Vamos, digo yo. Cuando no me preguntéis cómo, he llegado hasta este artículo de Lifeboxed.com. Anakin Skywalker se pasó al lado oscuro de la fuerza por culpa de la masculinidad tóxica. Vaya, y yo que pensaba que había sido porque el canciller Palpatine le había manipulado. Y no, esto no es ningún spoiler, que la trilogía ya tiene sus 15 buenos años. Así que tiempo de verla habéis tenido. Desde luego, habremos entrado en un nuevo año. Pero las feministas parece que se hayan quedado atrapadas en un bucle infinito. Antes de entrar a fondo con el artículo, ¡adelante con la intro! Y pese a que fue manipulado por el emperador, la verdadera razón por la que Anakin cayó al lado oscuro de la fuerza fue el ambiente de masculinidad tóxica en el que fue criado y entrenado por los Jedi, de acuerdo a un nuevo texto publicado por Margaret Lockyer, licenciada en letras inglesas e historia por la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo. Este argumento no es que esté metido con calzador, es que directamente está encajado a martillazos. La primera prueba del poco contacto que tuvo Anakin con la masculinidad es que creció sin un padre, siendo criado tan solo por su madre. Que con esta infancia se acabase pasando al lado oscuro, apoyaría de hecho algo que sucede en la vida real y que respaldan diversos estudios. Que crecer sin un padre o sin una figura paterna te hace más proclive a la delincuencia. Así que podría decirse que la primera semilla que dejó a Anakin a mercer del lado oscuro es precisamente haber nacido sin una figura masculina paterna que lo guiase por la vida. Y lo de llamar a estar entre Jedi's, ambiente de masculinidad tóxica... Es que me caigo de la silla. Pero si precisamente son los Jedi's como concepto lo menos tóxico que encontraremos en el universo de Star Wars. Caballeros que enseñan en la mesura y en el respeto por la vida. Que luchan civilizadamente sin hacer trampas. Que meditan y se culturizan. Es decir, no es como si fueran mercenarios que van por ahí disparando y después preguntando. Mira, que luego aclara en el párrafo siguiente que no toda masculinidad es tóxica. Pero si luego tacha de tóxicos a los Jedi, ¿Quiénes son entonces los hombres no tóxicos? Los hombres de soja. Prosigue. Estos estereotipos son perjudiciales para hombres y mujeres. Así como para la sociedad en su conjunto. La orden Jedi crió a Anakin en un ambiente saturado de ideales de masculinidad tóxicos. Y el resultado fue su drástico cambio de luz a oscuridad. ¡Ay! La moda de criticar las películas sin verlas. Lo que lleva a Anakin a cambiar hacia la oscuridad no es el ambiente Jedi. Es la influencia del canciller Palpatine que lo manipula para que precisamente empiece a rebelarse contra la filosofía de la orden. Aprovechándose de la sensación que tiene el padawan de estar siendo dejado al margen por su mentor Obi-Wan. Es decir, cuanto más se aleja a Anakin Skywalker de los Jedi, más tóxico comienza a volverse. Y no al revés. Los Jedi no fomentan intencionalmente la masculinidad tóxica. Sin embargo, la promueven dentro de Anakin porque le enseñan a temer todas sus emociones. Teme que si lo encuentran expresando alguna emoción sea castigado. Esa no es una forma saludable de aprender inteligencia emocional. De hecho, crea sentimientos de aislamiento y desesperación y amplifica las respuestas agresivas e impulsadas por la ira. Esta falta de inteligencia emocional es tanto una causa como un resultado de la masculinidad tóxica que es el camino que transformó a un Anakin Skywalker sincero y abierto en el enojado e iracundo Darth Vader. No, no le enseñan a temer una mierda. Precisamente, el temor es, según la filosofía Jedi, una emoción que te puede llevar al lado oscuro. Pero es que los Jedi nunca hablaron de anular por completo esas emociones, sino de no dejarse llevar por ellas. Aunque ya sabemos que hablarle al feminismo de no dejarse llevar por las emociones es como hablarle en ruso a un senegalés. De hecho, los sentimientos negativos que comienza a sentir se deben a la sobreprotección de Obi-Wan, al dejarle siempre las partes más sencillas de las batallas y no dejar de desarrollar todo su potencial. Si bien esta actitud se acabaría revelando como el desencadenante de algo muy malo, no se puede decir que querer proteger a alguien sea algo malo en sí mismo, y menos cuando hablamos de un mentor y de su alumno. Después de no poder detener la muerte de su madre, o incluso tener la capacidad de llorar de manera saludable, Anakin estaba traumatizado y temía que el ciclo de pérdida se repitiera. Por lo tanto, cuando hubo una amenaza para el bienestar de Padme, se dirigió al emperador y al lado oscuro de la fuerza en busca de ayuda. Se sintió atraído por el lado oscuro por su potencial para controlar la vida y la muerte, y fue alejado de los Jedi y del lado luminoso por su intencionada falta de apoyo emocional. ¡Madre mía! Querer seguridad y lo mejor para la persona a la que amas. Eso es muchísima toxicidad. Demasiada para mí. Esto se corresponde con lo que decía antes. Si Anakin acude al emperador, aunque en aquel momento era canciller, que es que ni eso lo saben, no es por desencuentros con la filosofía Jedi, sino con la forma de enseñarle de Obi-Wan. No olvidemos que en esta etapa, Anakin es un adolescente, una de las fases más complicadas de la vida a nivel emocional. Y con todo lo que ha pasado él, ¡Dios cuento! Las películas representan la agitación emocional propia de esa edad, a través de las discusiones y desencuentros entre Anakin y Obi-Wan, que en este contexto prácticamente fungen como padre e hijo. Que el emperador lo empiece a guiar en ese momento, algo que en ningún momento se muestra como algo bueno o positivo, es la enseñanza de la película de los peligros de dejarse guiar por quien te dice lo que quieres oír y no lo que necesitas oír. Para entendernos, tú imagínate que a esa edad, tras una discusión con tu padre, mientras estás ahí con toda la rabia, llega tu tío y en vez de decirte que tu padre te quiere y que quiere lo mejor para ti, te dice que es un capullo y que no le deberías de hacer ni caso. ¿Verdad que os regalaría el oído, seas hombre o mujer? Pues eso. Anakin solo pudo derrotar finalmente al emperador y al lado oscuro cuando se liberó de la masculinidad tóxica durante el clímax de Star Wars The Return of the Jedi. En lugar de reprimir sus sentimientos, como le enseñaron, salvó a Luke basándose en un apego surgido de los instintos paternos y el amor familiar. Anakin mató al emperador y salvó la vida de Luke, cediendo a sus sentimientos de amor y apego. Cuando finalmente se permitió sentir, superó la masculinidad tóxica que lo atormentó durante toda su vida. Si antes le hubieran permitido sentir sus emociones y no temerlas, Anakin nunca habría caído en el lado oscuro. Vamos a ver, es que lo que convirtió tanto al emperador como a Darth Vader en líderes y villanos terribles nunca estuvo ligado a lo que les cuelga entre las piernas. Sinceramente, dudo que quede algo colgándoles a ninguno de los dos. Sino a cualidades independientes del sexo, como la codicia o el odio. ¿Cuántas veces no hemos visto en el cine reinas malvadas o lideresas temibles? ¿A que cuando lo hacen ellas no hablamos de feminidad tóxica, sino simplemente de maldad? Y lo que hace Luke tampoco es muy distinto de lo que intentó hacer Obi-Wan. Quien, por cierto, estuvo al lado de Anakin hasta el momento en que todo estuvo perdido. ¿Cuánta toxicidad es que mi Chernobyl? Y lo que dice de que hasta el momento del clímax, Darth Vader había tenido sus emociones reprimidas, pero si hasta hace un momento el artículo decía que quienes se las reprimían eran los Jedi y el emperador le dio rienda suelta. ¿Qué carajo hace reprimiéndolas en ese momento si lleva lustros con el emperador? Si Vader se enfrenta contra el emperador y se reconcilia con Luke es precisamente por el pozo que queda en su alma de las enseñanzas de los Jedi, aquellos que supuestamente eran tóxicos. Este artículo es el perfecto ejemplo de cómo hacer un análisis al revés. En vez de examinar los hechos y sacar de ellos una conclusión, lo que hace la autora es partir de una premisa falsa y buscar pequeños detalles aislados con los que poder sustentarla. Es decir, construir un hombre de paja en toda regla. Este artículo va en la línea de muchos que están saliendo últimamente intentando usar Star Wars como estandarte de la izquierda y del feminismo. Esto sí que se llevará algo al lado oscuro. Artículos como este de Lo País. Star Wars jubila a los Skywalkers en viñetas y abraza la multiculturalidad. Star Wars lanza La Alta República, su nueva era sin la legendaria familia. Jubilar a personajes muy queridos de una saga y reemplazarlos por otros cuya seña principal son sus rasgos identitarios y no una personalidad o una historia interesante. Dijo nadie sin sarcasmo. Los que esperábamos que Disney captase el mensaje al ver como productos que se apegan al estilo clásico de Star Wars como The Mandalorian son un éxito rotundo. Mientras que productos woke como la última trilogía se hunden en la mediocridad parece que vamos a tener que seguir esperando un ratillo largo. Y lo más absurdo de todo es que estas gentes intentan meter a la fuerza en Star Wars una multiculturalidad que siempre estuvo presente desde el primer momento. Ya no solo a través de personajes de otras razas en el elenco sino porque la vasta variedad de razas alienígenas que podemos encontrar en las pelis y en las series es precisamente una metáfora de eso mismo de la multiculturalidad. Solo que como no está creada de la concreta y específica manera en la que ellos la piden se les pasa por alto. De verdad, ahora entiendo que los estudios que les siguen la corriente les den todo bien mascadito a esta gente. No es por capricho es una cuestión de supervivencia. Es que si no se atragantan. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!